Hola amiguitos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en la casa de Olga y Rolando. ¡Qué buena! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Vamos a preparar nuestro rincón, así que los chicos, mamá, papá... ¡Eso, eso! ¡Que se preparen todos los chicos para poder tener un tiempo real y divertido! ¿Sofía? ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Bocha. Muy bien, Bocha. Bueno, en cada hogar, en cada casa, hay una Sofía, un Pablo, la mamá, el papá, la abuelita, el abuelito... Un Brian, puede ser. Y cuando nos juntamos, nos juntamos por lo que dijimos. ¡Claro! ¿Qué vamos a aprender hoy? ¡Uy! Vamos a aprender acerca de ya... ¡Cuántas cosas que hay aquí! ¡Miria! Y bueno, pusimos un poco de todo porque estuvimos hablando, Bocha, acerca de lo que Dios creó. ¡Claro! Y estuvimos hablando acerca del amor de Dios. Y eso nos pone tan contentos, tan contentos, que cuando uno está contento, ¿qué hace? ¡Canta! ¡Canta! Y yo lo voy a decir ahora... ¡Canta, canta! Voy a cantar, ¿eh? Voy a decir cantando. Buen día, con alegría, deseo para ti un bello día, andando en la compañía, de nuestro Salvador que quiere el bien para cada quien. ¿Lo hacemos más rápido? A ver... ¡Muy bien! Y podríamos hacer también con... Buen día, con alegría, deseo para ti un bello día, andando en la compañía, de nuestro Salvador que quiere el bien para cada quien. ¡Qué bueno! Bocha, que pudimos cantar y cuando cantamos, cantamos para Dios. Nos pone felices. Nos pone recontentos. Nosotros que ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, en nuestras vidas, no solamente podemos estar cantándole a Dios, sino también que podemos darle gracias a Dios. ¡Qué bueno! Así que a ver, ¿cuál de los chicos va a orar? A ver, vamos a ver, ¿será un nene o será una nena? A ver, ¿quién decide orar en la casa? A ver, vamos. Para mí que va a orar una... Azul. ¿Azul? Azul, puede llamarse una nena. ¿Va a orar azul? Vamos a ver, a ver, si una nena ora. ¿Por qué cosas puede orar? Uy, la verdad que no sé. No sé si usted... Usted no me puede dar... Ah, tengo una idea. A ver, ¿qué idea? Vamos a hacer un veo veo, que los chicos también lo hagan en la casa. Ah, bueno. Y yo digo veo veo para ver de qué podemos dar grosio. Seguramente todos los chicos saben hacer veo veo. Dale. Dale. Veo veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa. ¿De qué color? A ver, a ver, vamos, vamos, vamos. Verde. Verde, verde, verde. Cosas con verde, verde, verde. Cosas con verde. Mi mascota es luro. Traje mi mascota. Bien, sí, aquí está. Tranquilo. Ahí está. Ahí está mi mascota. Yo traje mi mascota hoy, mi lorito. Qué bueno que tengo una... Hacemos el veo veo. Pero ese es para darle gracias a Dios, para orar, para darle gracias. Sí. Y ese loro, ¿puede orar? No, el loro no. Yo voy a orar. Ah, ¿qué más puede orar? Solamente los grandotes. No, también los niños. Cada niño dijimos que puede orar. O una nena o un nene. Si la nena ahora, si la nena ahora, el nene va a tener que hacer otra cosa. Bueno. Bueno, otro veo veo. A otro veo veo. A ver. Veo veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa. ¿De qué color? Otra vez verde. ¿Verde? Verde, verde. Ay, verde. Chicos, ayúdenme. Verde, verde, verde. A ver, ¿por qué cosas puedo orar? Verde, 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 verde. Verde, verde. Te doy una pista. ¿Por qué es remera? Es de remera que me regalaron. Puede ser, pero no. No, no es. Las tientas. Las plantas. Qué hermosas. Todas esas cosas hermosas que Dios hizo por las plantitas. Y cosas que Dios hizo. Podemos hacer veo veo amarillo. Amarillo, amarillo, amarillo. El sol. El sol. Ay, otra cosa que Dios dio para nosotros. Y así entonces podemos orar. A ver, en la casa que están allí, mirándonos, puede orar una nena y después un nene. Muy bien. O puede orar papá. Claro. O puede orar mamá. Exactamente. Exactamente. Así que podemos decirle gracias, Dios, por todas esas cosas maravillosas que nos diste para que disfrutemos. Sí. Para que disfrutemos un montón. Gracias, Dios. Y todos decimos. Amén. 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 ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Así sea. ¿Cuántas cosas que estamos aprendiendo para decirle a Dios gracias? Y el texto de hoy, de Efesios 5.20, que después lo van a estudiar con papá y con mamá, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Qué hermoso que podemos dar gracias a Dios siempre y por todo, también por nuestro cuerpo. ¿Por qué? Lo vamos a decir cantando. Dice, mi cuerpo es la casa de Dios, en mi corazón vive ya. Acá tenemos una nena que dice, mi cuerpo es la casa de Dios, en mi corazón vive ya. Todo lo que pienso, todo lo que hago, debe a Él agradar. Qué bueno que Dios nos dio un cuerpo de nena y a los nenes, un cuerpo de nenes. A mamá, a papá, le dio el cuerpo a nosotros y dice que Él vive en nosotros y que quiere que todo lo que pensamos, lo que hacemos, le agrade a Él. Cuando cuidamos nuestro cuerpo, le estamos agradando a Dios. ¿Y qué otra cosa dijimos que Dios quiere? Que seamos agradecidos. Y vamos a hablar de Felipe. Felipe escuchó que en la Biblia, en la palabra de Dios, en Efesios 5.20, decía... ¿Qué decía? ¿Qué decía en Efesios 5.20? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Gracias por todo, gracias por todo. Y Felipe pensaba, gracias por todo, tengo que dar gracias por todo. Yo me voy a proponer, voy a decir gracias, voy a decir gracias. Así que se acostó pensando y dijo, mañana voy a decir gracias. Así que cuando se despertó, sintió un olorcito re rico, re rico y dijo, mmm, qué rico olor a pan calentito. Voy a ir a decirle a mamá, gracias por ese pan tan rico que hiciste. Así que se cambió rápido, rápido y fue y le dijo a la mamá, mamá, gracias por ese pan tan rico que hiciste, mami. Y gracias, 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 y estaba tan feliz y contento Felipe que pudo decir gracias. Y la mamá le dice, Felipe, no hice yo el pan, lo hizo el panadero, don Cacho. A él tendrías que decirle, gracias, don Cacho, por el pan tan rico que usted hace. Y dijo Felipe, sí, tendría que ser agradecido siempre. Así que cuando pase por la panadería, se lo voy a decir a don Cacho. Cuando llegó a la panadería, le dice, don Cacho, quiero decirle muchas gracias por el pan, porque ese pan que hizo, hoy lo comí y está tan rico, tan rico, así que muchas gracias, don Cacho. Don Cacho dijo, qué bueno, Felipe, qué bueno que sos agradecido, qué maravilloso. Pero no me tendrías que decir solamente a mi gracias, tendrías que decir a aquellas personas que son agricultores, que son las personas que cuidan de la siembra, y tendrías que decirle al agricultor, gracias por cuidar la semilla del trigo para que dé una buena harina y así el pan salga rico, rico. Dijo Felipe, entonces cuando salga de la escuela, voy a tratar de pasar por la casa del agricultor y también le voy a decir gracias. Así que fue a la escuela, cuando salió de la escuela, dijo, voy a ir a ver al agricultor. Cuando llegó a la casa del agricultor, me dijo, señor, tengo que decirle muchas gracias, porque usted cuida la siembra, usted cuida la plantita para que tenga unas buenas semillas, así que quiero decirle muchas gracias porque usted cuida la planta del trigo, para que la plantita del trigo esté fuerte, bien grandota, bien hermosa, y pueda dar una buena harina para que cuando don Cacho haga el pan, el pan sea rico, 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 rico. Y el agricultor le dijo, bueno, no solamente me tendrías que decir gracias a mí, porque yo puedo cuidar la planta, puedo cuidar todo lo que hace, pero si no llueve, y la planta se va a secar. Y si llueve mucho, 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 se va a podrir. Entonces es necesario que llueva y es necesario que también esté el sol. Así que hay que ser agradecido también cuando hay la lluvia y cuando está el sol, porque el sol y la lluvia hacen que las semillas sean fuertes, 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 y entonces sea una muy buena harina y se pueda hacer un buen pan. Y Felipe dijo, ¿y cómo hago para decirle a la nube gracias, al sol gracias, cómo le digo a la plantita gracias, cómo hago, señor agricultor? Y él le dijo, no, hay que decirle gracias siempre, gracias por todo al Creador. Y el que hizo todas estas cosas es Dios. Hay que ser agradecido a las personas, como dice Efesio. Pero hay que ser agradecido siempre a Dios. Hay que decirle a Dios, gracias por todo lo que hiciste. Gracias por mamá que trabaja, gracias por papá que trabaja, gracias por el panadero, por el agricultor, a la señorita, al abuelo, a la abuela. Hay que ser agradecidos con todo. Pero tenemos que decirle a Dios, gracias Dios, porque vos haces que todas estas cosas sean tan buenas y que me puedan ayudar en todo. Te doy gracias por los alimentos, te doy gracias por el calzado, te doy gracias por papá y mamá, te doy gracias. O sea, vamos a decirle al señor ahora con papá y mamá allí donde estás, pude decirle gracias Dios, gracias por todo lo que hiciste. Yo te doy un tiempito. Habla ahí con papá y mamá. Pueden escribir oraciones. Pueden cantar oraciones. Pueden decir de nuevo, Mi cuerpo es la casa de Dios, En mi corazón vive ya, Todo lo que pienso, Todo lo que hago, Debe a él agradar. Qué bueno, Cómo Felipe aprendió a ser agradecido. He a orar, A darle gracias a Dios, Porque él es el creador de todo. Y de todos. Así que tanto los pequeños, Como los grandes, Los más chiquitos, Como los mayores, Tenemos que aprender a ser agradecidos. Y recordar, Lo que dice la Biblia, Lo que nos dice la palabra de Dios. La Biblia dice, En Efesios 5.20, Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Porque eso realmente es algo que a Dios le agrada. Y le habíamos dicho a los papás, Que busquen algo redondo, Algo circular, Por ejemplo, Acá tengo esta cinta que podría servir de modelo, Y que marquen un círculo. Que marquen un círculo. Con cualquier, según el tamaño que quieran. Y con algo muy simple, Muy sencillo. Como puede ser, Con un círculo, Podemos hacer una cara. Podemos hacer una cara, Voy a empezar, Con una cara que no tiene nada que ver con nosotros. Aquí voy a hacer una cara de alguien que no tiene cara de agradecido. A ver si le puedo hacer una expresión, De que no tiene cara de estar muy agradecido. Al contrario. A ver, ¿Qué les parece esta cara? Este no tiene nada de agradecido. Así que esperemos que caras como esta, No aparezcan por casa. Y no aparezcan por la iglesia, Tampoco cuando volvamos a reunirnos, Cuando volvamos a congregarnos. Ahora voy a ver si con un círculo, Igual que este, Puedo hacer una cara con otra expresión. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer una cara linda, Como la cara de Felipe, Cuando descubrió, La importancia de ser agradecido. No tengo mucho tiempo, Pero voy a tratar de hacerlo rápido, 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 Para que todos nos quedemos con una idea, De una carita que podemos hacer. Una carita, Que sea una carita feliz. Una carita, De un nene, O de una nena. Y bueno, Estoy haciendo una carita, Una carita feliz. No una carita tan triste, Como la que vimos hace un rato. A ver como me queda la sonrisa. Una sonrisa bien amplia, Así. Muy bien, Le podemos hacer acá uno. Y le vamos a hacer los ojos. Los ojos. En este caso, Como estoy usando solamente el crayón, Este, Negro. Fíjense. A ver, Si se imaginan, Si le podemos dar un poquito de rojo, Así, Para darle un poquito más de vida, A la expresión de la carita. Quedaría mejor. A ver, ¿Qué les parece esta carita? ¡Oh! Me parece que esta carita está feliz. Esta cara es una cara agradecida. Bueno, Si nosotros tomamos una de estas caritas, Y le ponemos un sacalengua, Como decimos aquí en Argentina, Atrás. O algún otro, Voy a usar yo como si fuera este exagerando. Aquí ustedes ven un tipo de varillitas que podemos tener. Le ponemos y le pegamos atrás, Y podemos hacer un títere. ¿Eh? Con ese títere, Aún podemos contar historias. Contar la historia a nuestros chicos, Contar la historia a los papás, A los niños. Y después también le podemos dar, Los títeres, O las varillas, A los niños, Que ellos a su vez nos cuenten a nosotros, Lo que aprendieron. Bueno, Espero que, Esto les sirva, Como una idea, De cosas para hacer, En casa. Y que el culto, El altar del hogar, Sea cada día más lindo, Más divertido. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.